Hola soy excruceta, vamos a plantear las cosas, parece que se ha puesto de moda ser un antirregaetonero, solo para quedar bien con los demás, lo peor de esto es que en muchos videos antirregaetoneros solo ponen una música de reggaeton y dices que reggaeton es una mierda y ya sea el metal o el rock o lo que sea, dices es lo mejor y todos comentan a favor, si claro, muy contentos y felices, tal vez no se dieron cuenta que solo se están apoyando entre ustedes disque antirregaetoneros o poseros, para comenzar los reggaetoneros no están en contra del metal, ni de nada, que eso quede claro, pero ustedes supuestos metaleros, están en total contra y muchos se dejan llevar por lo que ha habido un aumento de antirregetoneros y disque metaleros que no son mas que posers, que critican solo para quedar bien con los demás, solo dicen es mierda y al reggaeton le dicen miardetón, como que los reggaetoneros y Justin Bieber son gays, incluso buscando pelea o amenazando por internet, estando detrás de una PC. Esto me parece patético o incluso un acto cobarde. Ahora yo les diré que me gustaba lo de antirregetoneros como una broma, pero ya no me parece gracioso, por el contrario es repetido y aburrido, no se cuantos videos sin sentido se han hecho en contra del reggaeton, igual es el caso como de Justin Bieber, que todos tienen que estar en contra o si no eres discriminado, todos te insultan, a ti, a tu artista, te menosprecian de una forma absurda, sin razón y sin sentido. Y se preguntaran por qué. Porque es un simple ideal de las masas, si y ustedes son del montón, es increíble ver como se dejan manipular, parece que no tienen pensamientos propios o argumentos que valgan y solo atacan sin sentido. Como tomarse en serio una broma, pues suben puros videos ridículos que dicen y siguen diciendo que reggaeton es mierda y es mierda y es mierda, y otros que son mucho peor entran y solo comentan agregando más insultos al reggaeton. Le diré que solo decir mierda no es un argumento que valga, incluso si todo youtube dice que el reggaeton es mierda tampoco es un argumento que valga a la pena, simplemente atacando así no van a llegar a nada, por el contrario solo demuestran los pocos valores que tienen. Ustedes que dedican tantos videos a su tan odiado reggaeton, le están dando más vida al género, igual que los anti Justin Bieber, subieron tantos videos estúpidos que Justin se hizo realmente famoso, les sugiero que por lo menos pongan una crítica constructiva para no quedar en ridículo, y peor los que solo entran a dejar más insultos, solo dejan ver la poca capacidad que tienen y también los que se dejan influenciar por esto. Obviamente no todos son así, por eso es que tienen que tener argumentos sólidos. Aparte el comparar heavy metal con reggaeton, son muy distintos los dos géneros, esto es irse de un extremo al otro, también podrías comparar heavy metal con electrónica, pero como está de moda atacar al reggaeton, ya se dan cuenta por donde va la cosa. Y también, ahora ni siquiera sería reggaeton, ahora mismo es electroflow bueno a mi me sigue gustando de todas formas, no porque unos tipos vienen y hablan estupideces, me voy a dejar influenciar, y así seguir al montón, a las masas sin cerebro, poco originales y muy inmaduros que no saben respetar los gustos de otros. A mi si me gusta el reggaeton, pero no solo eso, también me gusta el metal, el trance, la cumbia, el house, jota rock, la salsa, el pop y de todo un poco, siempre probando cosas nuevas, es que lo mismo me aburre, bueno ya me aburrió esto. Conclusión dejen de escribir estupideces que solo hacen el ridículo, si vas a criticar hazlo con fundamentos, yo les quiero mandar un saludo a los que vieron el video, gracias, se despide excruceta hasta la próxima.